El juego de medianoche es un ritual pagano antiguo, usado principalmente como castigo para aquellos que desafiaron las leyes de la religión pagana en cuestión. Mientras que se usaba principalmente como una tática de miedo para no desobedecer a los dioses, aún existe una gran posibilidad de muerte para aquellos que juegan el juego de medianoche, hay una posibilidad aún mayor de cicatrices mentales permanentes, es muy recomendable que no juegas el juego de la medianoche. Sin embargo, para aquellos pocos buscadores de emociones fuertes que buscan un subidón, o para aquellos que se adentran en rituales oscuros ocultos, estas son instrucciones simples sobre cómo jugar. Hazlo bajo tu propio riesgo. Requisitos previos Debe ser exactamente las 12 am cuando empiezas a realizar el ritual, de lo contrario, no funcionará. Materiales Necesitarás una vela, un trozo de papel, un utensilio de escritura, serías o un encendedor, sal, una puerta de madera y al menos una gota de tu propia sangre. Si estás jugando con varias personas, necesitarán los materiales mencionados y tendrán que realizar los siguientes pasos en consecuencia. Paso 1 Escriba tu nombre completo, nombres y apellidos, en la hoja de papel. Pon al menos una gota de sangre en el papel. Deja que se empape en el papel. Paso 2 Apague todas las luces del lugar donde estás haciendo esto. Ve a tu puerta de madera y coloca el papel con tu nombre delante de la puerta. Ahora, saca la vela y enciéndala. Colócala sobre el papel. Paso 3 Toca la puerta 22 veces. La hora debe ser las 12 am en el último golpe. Entonces, abre la puerta, sopla la vela y cierra la puerta. Acabas de permitir que el hombre de medianoche entre a tu casa. Paso 4 Inmediatamente, vuelve a encender tu vela. Aquí es donde comienza el juego. Ahora debes pasar alrededor de tu casa completamente oscura, con la vela encendida en tu mano. Tu objetivo es evitar al hombre de medianoche, a toda costa, hasta las 3.33 am. Si tu vela se apaga, significa que el hombre de medianoche está cerca de ti. Debes volver a encender tu vela en los próximos 10 segundos. Si no lo logras, debes rodearte inmediatamente con un círculo de sal. Si no tienes éxito en ambas acciones, el hombre de medianoche creará una alucinación de tu mayor temor. Y te arrancará los órganos, uno por uno. Lo sentirás, pero no podrás reaccionar. Si tienes éxito en la creación del círculo de la sal, debes permanecer ahí hasta las 3.33 am. Si tienes éxito en volver a encender tu vela, puedes continuar con el juego. Debes continuar hasta las 3.33 am, sin ser atacado por el hombre de medianoche, o estar atrapado dentro del círculo de sal para ganar el juego de medianoche. El hombre de medianoche saldrá de tu casa a las 3.33 am, y estarás a salvo para continuar con tu mañana. Además, las indicaciones de que está cerca el hombre de medianoche incluyen un descenso repentino en la temperatura. Vier a una figura humanoide de color negro puro a través de la oscuridad, y escuchar un susurro muy suave que proviene de una fuente indiscernible. Si experimentas cualquiera de estos, se aconseja que abandones el área para evitar al hombre de medianoche. No enciendas ninguna de las luces durante el juego de medianoche. No uses una linterna durante el juego de medianoche. No te duermas durante el juego de medianoche. No intentes usar la sangre de otra persona en tu nombre. No utilices un encendedor como sustituto de una vela. No funcionará. Y definitivamente, no intentes provocar al hombre de medianoche de ninguna manera. Incluso cuando el juego termine, él siempre te estará observando. Buena suerte. La vas a necesitar. La vas a necesitar.